Ahora venís como candidato con una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Nada menos que representar a la provincia de Buenos Aires, que, como dijo la gobernadora anoche, es prácticamente un país, ¿no? Como parte de un equipo que representa a la provincia de Buenos Aires, con Gladys, con Gladys González, con Brasil Ocaña, con Toti Flores, con Guillermo Montenegro, todo un equipo que quiere ir a representar con mucho orgullo a la provincia, al Congreso Nacional. Bueno, es inevitable que primero te pregunte por el tema del Fondo Alcón Urbano. ¿Cómo en la práctica lo van a defender? ¿Más en nada el camino judicial que han elegido? Porque todavía está en debate si la justicia o es una negociación política. Mira, primero me parece importante rescatar un poco la historia, ¿no? Porque nosotros valoramos mucho el diálogo y llegamos a la justicia después de intentar los caminos de diálogo, después de que María Eugenia intentara el camino del diálogo con primero los gobernadores, después con el Congreso Nacional, al no encontrar allí una respuesta, ir a la justicia, que es lo que uno tiene que hacer cuando cree que justamente no hay justicia. Nosotros creemos que no hay justicia en la reducción, en la no ampliación del Fondo Alcón Urbano, que redundaría en más y mejores obras y más veloces obras para todos los bonaerenses, ¿no? Que resolvieran los problemas de inundaciones que tiene la provincia. Podemos recuperar más de un millón de hectáreas, lo vamos a hacer, pero lo podríamos hacer más rápido si tuviéramos los recursos. Las rutas, las autovías, tenemos acá, estamos en Mar del Plata hoy, y el impacto que ha tenido el arreglo de la ruta 88 que comunica Mar del Plata con Nicochea ha sido fundamental para comunicar mejor las dos ciudades, pero además para dejar de perder vidas de bonaerenses que lamentablemente por el estado de la ruta ha perdido. Pero hay muchas rutas más que necesitan seguir haciéndose y arreglándose. Así que hay mucho por hacer y esos fondos que nosotros, repito, creemos son de los bonaerenses tienen que volver a la provincia. Yo vivo en la capital y digamos que en todo caso la juego como observador. Un senador de Formosa te podría decir, o de La Rioja, con lo que te van a dar a vos me lo van a quitar a mí, entonces nuestros representados no van a tener las rutas que se merecen, etcétera, etcétera. Es una manta corta vos te consta que es así. Pero dejame que te cuente cómo se conforma la manta. Dale. La manta casi el 40% la hizo la provincia de Buenos Aires, la tejió la provincia de Buenos Aires. Bueno, es obvio, por el peso del peso. Sí, y se tapa con solamente menos de la mitad de eso. Ponemos el casi 40% y sacamos menos del 20%. Entonces la verdad es que tenemos un problema de manta corta, mucho más corta para nosotros que para otros creemos, porque además cuando vas a ver las cifras de pobreza e indigencia, también afectan más a la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que, repito, creo que es un reclamo justo, que lo vamos a sostener, que además vamos a ir a defender al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, los recursos que tienen que venir a la provincia. Lo vamos a hacer. Estamos convencidos de que es una lucha justa, y por eso también hemos hecho el reclamo en la justicia. Claro. Creo que está claro, cuando uno ve el estado de abandono, justamente de todas las cosas, porque nadie, nadie, y muchos son hoy otros candidatos, ha hecho el reclamo como lo está haciendo Margen y todo el equipo. Y lo vamos a seguir haciendo. Los fondos tienen que volver a la provincia. No, efectivamente, la necesidad es grande. Vos dabas el ejemplo de las rutas, uno encuentra mil ejemplos, el tema de la falta de cloacas, agua corriente, escuelas, más de un millón de hectáreas. Pensá que si recuperáramos eso, también teníamos más recursos, porque ese millón de hectáreas también daría más recursos para todos los bonaerenses, más trabajo para los bonaerenses. Entonces, la verdad es que ha sido afectado por el abandono de 20 años, de esconder los problemas, como decía ayer María Eugenia, acá en la presentación en IDEA, se quiso esconder el narcotráfico, se quiso esconder la mafia, se quiso esconder la pobreza debajo de la alfombra, y no se pueden esconder. Primero, porque no se deben esconder, porque hay que trabajar con la verdad. Porque una sociedad que se miente a sí misma, termina siendo una sociedad que no es sana. Y justamente lo que uno está viendo cuando uno recorre a la provincia, es que lo primero que los bonaerenses están valorando es ese cambio en la relación que tenemos entre Estado y bonaerenses, entre los vecinos de la provincia y el gobierno. Que es que nos decimos la verdad, que estamos cerca, que nos escuchamos. Nosotros los escuchamos a ellos para poder priorizar correctamente nuestras propuestas, y ellos también escuchan los plazos que les dábamos, como decía ayer también María Eugenia, con mucha claridad. Valoran que les digamos, mira, esto va a tardar un poco más, esto se va a hacer ya, porque la provincia lamentablemente estaba que... Resignación. generaron una idea de que no podíamos resolver nuestros problemas. Y hoy, el ver el edificio terminado para todos los florenses es una señal clara de que vamos en el camino correcto. Entonces ahora cuando les decimos, mira, el próximo paso para empezarlo el año que viene es la ruta 3, hacer autovía a la ruta 3, otra vieja deuda. Y entonces confían un poco más. Me decía el periodista, muchas veces nos han prometido esta obra, y yo decía, pero si vos ves cómo cumplimos con la 7, cómo cumplimos con la 8, cómo cumplimos con la 5, cómo estamos cumpliendo con las escuelas, eso también es educación. Dar buenos ejemplos, desde el lugar de liderazgo, desde el lugar de dirigentes, también es educar. La educación no cayó en la Argentina porque hubo un problema específico dentro de la escuela, porque como sociedad dejamos de ponerlo como valor y de entender que todos educamos. Cuando caminamos en la calle y no respetamos al otro, cuando no respetamos las señales, el semáforo, eso también es educación, es educar. Y creo que ese cambio de estar hablando más de educación, creo que es muy positivo, también aumenta el compromiso que todos tenemos con la escuela y con los docentes. Esteban, muchas gracias por haberte acercado, como siempre y como recordó él, por cuarto año consecutivo, aquí en este estudio que monta la radio en el coloquio de ideas. Nosotros nos vamos a ir en Buenos Aires a la última pausa del programa y enseguida volvemos para el cierre. Javier Martínez, entonces, con la publicidad que nos queda deudada.